Y el día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se revocan y suspenden más autorizaciones para el uso de maíz genéticamente modificado, que conocemos como maíz transgénico, para que no se destine a la alimentación humana, así como tampoco se va a permitir el uso del glifosato, un herbicida muy usado en el campo. El decreto prohíbe el uso de maíz transgénico para la masa y la tortilla, ya que según la Secretaría de Economía, México es de sobra autosuficiente en la producción de maíz blanco y porque lo que se está buscando es consolidar la soberanía y seguridad alimentaria en un insumo central en la cultura de las y los mexicanos. La decisión del gobierno mexicano, también hay que decirlo, se da en un momento en el que enfrenta una disputa con Estados Unidos sobre el comercio de maíz transgénico, pues de acuerdo con datos oficiales, se trata de un negocio de alrededor de 5 mil millones de dólares en el que están involucradas, por supuesto, las grandes empresas transnacionales. Pero para entender los alcances de este decreto y cuál será su impacto en las relaciones comerciales con Estados Unidos, hacemos contacto también vía plataforma digital con Malin Johnson, ella es directora de la Fundación Semillas de Vida. Malin, bienvenida, gracias por aceptar la llamada de Radio Educación. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes. Pues platícanos, ¿qué les parece este decreto publicado ayer sobre delimitar el uso del maíz transgénico en México, excluirlo principalmente de la masa y la tortilla, pues que constituyen la base de la alimentación mexicana? Bueno, hay que verlo un poquito rápidamente solamente del contexto de México, ¿no? Somos centro de origen y diversificación del maíz y este y también es parte fundamental de nuestra cultura alimentaria. Tenemos miles de variedades, tenemos 59 razas nativas registradas aquí, lo comemos diario, ¿no? Y entonces aquí es, el maíz es sumamente importante para el consumo directo, el consumo humano. Y con este decreto estamos, por un lado, pues, este sigue del otro decreto que publicaron en diciembre de 2020, cuando se decía que no se va a permitir en el ámbito en México el maíz transgénico. Entonces, se hacía como un primer paso diciendo que no lo vamos a tener en el ámbito, no lo habían especificado súper bien, pero estamos viendo que estamos importando. Sí, bien, es súper, es muy bien dicho que somos autosuficientes en la producción del maíz blanco para el consumo humano, pero estamos importando alrededor de 17 millones de toneladas, que es, como bien decías, un gigante industria y es una tercera parte del maíz en total que estamos consumiendo en México. Vivimos en una situación súper, súper contradictorio porque estamos importando esos maíces transgénicos que están contaminando a nuestros maíces nativos. A partir de la fecha de 2001 se encontró razas nativas, poblaciones nativas en Oaxaca de maíz que están contaminados y se ha encontrado, sigue encontrando en otras partes del país, aunque no ha sido, digamos, permitido en la siembra y tampoco para, pues, el consumo humano directo, porque el argumento es eso, que estamos, obviamente, produciendo el maíz blanco que estamos consumiendo directamente y estamos importando para el forraje y en la industria de alimentos. Pero aquí vemos algunos huecos en ese decreto, porque por un lado vemos que dice que está prohibido para el maíz transgénico para el consumo, pero se han hecho estudios que sí hay harinas de maíz que sí están contaminados de los transgénicos y del glifosato y también, pues, ya como sabemos, por ejemplo, según la Organización Mundial de Salud, es probablemente cancerígeno o glifosato, entonces es sumamente serio. Y aquí lo que estamos, es parte también de este decreto, este decreto que se publicó ayer, es que se vaya a hacer una trazabilidad de los maíces que importamos. ¿Dónde van esos maíces transgénicos y a qué se destinan? Pues se supone que es para el forraje y la industria de alimentos, pero no se está contaminando los otros. Pero bueno, por un lado, entonces tenemos la prohibición del consumo humano directo y por el otro lado, una cosa que es muy positiva en este decreto es que debe de haber una prohibición, una eliminación paulatina de todos los maíces transgénicos, incluyendo para la industria y para el forraje. Eso te quería preguntar, Malin, porque este decreto, pues, se modificó por las presiones muy duras que está ejerciendo Estados Unidos sobre el maíz transgénico, pues, porque para ellos es un importante negocio. Ellos lo único que quieren es vendernos su maíz transgénico, no les importa en que lo utilicemos. Nosotros, pues, lo vamos a mantener para, como dices tú, para el forraje, para alimentos industrializados, por eso está la presencia en algunas harinas, pero esto va a ser paulatino, o sea, vamos a tratar de irlo dejando. ¿Cómo debe de ser esta transición para que poco a poco, pues, se deje de comprar este maíz transgénico? Pues, hay varias cosas que necesitamos hacer. Bueno, primero es la trazabilidad que, bueno, mencionamos, pero también para saber a dónde va el maíz que importamos, para saber si le necesitamos realmente, porque una gran parte de ese maíz que importamos va al forraje que va a ganado que se exporta a Estados Unidos. Entonces, a ver, es algo que necesitamos cuestionar, si es un sistema alimentario que queremos y necesitamos hoy en día en México. Y también, por el otro lado, esa es una cosa, necesitamos apoyar muchísimo más la producción de maíces en México para que se incremente la producción de maíz en México, porque ahora estamos bien, venimos de varias décadas de un modelo que no se está teniendo, obteniendo apoyos productivos para los maíces mexicanos, por eso se ha empezado esa importación de los maíces, ¿no? Sobre todo a partir de 94, cuando entró en vigor el Telecam. Entonces, ese es uno, y necesitamos realmente poder saber de dónde vienen y qué contienen nuestras tortillas que estamos consumiendo, ¿no? Hoy, cuando tú vas a preguntar, pues, ¿qué tipo de maíz es? O si es, a veces ni que te quieren contestar si es maíz, tortillas hechas de harina, o si es de dónde vienen los maíces, no se sabe, necesitamos ciertos mecanismos de diferenciación para saber qué maíces estamos consumiendo. Pero sí, es fundamental que se encuentre, pues, como por ejemplo con el Segalmex, que es un primer intento de precios de garantía, pero necesitan ser precios de garantía con los cuales se puede sobrevivir como productores de maíces. Sobre todo pagos para la producción de los maíces nativos. Y, finalmente, Malin, los defensores del maíz transgénico y del glifosato, que hay que decirlo, son los dueños y representantes de las grandes transnacionales de la industria alimentaria, ellos son los que lo defienden, aseguran que no hay evidencias en contra de estos alimentos del maíz transgénico y tampoco del glifosato. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son las evidencias que existen sobre lo dañino que pueden ser para la salud? Bueno, es interesante porque aquí hay muchísimas evidencias que sí es dañino, sobre todo el glifosato en la Organización Mundial de Salud, lo que ellos hicieron es un estudio de miles de diferentes estudios científicos. Se ha visto en Argentina, se ha visto en muchos ejemplos en el mundo donde hay un daño directo. Ahora hay no sé cuántos miles de demandas en contra de Bayer Monsanto en Estados Unidos por justo, por causa de daños que tiene el glifosato, porque ocupan tanto glifosato para su siembra. Entonces, ese es por un lado. Por el otro lado, es interesante que estamos firmando acuerdos sobre los derechos humanos como el protocolo de Cartagena con el principio precautorio, que implica que necesitamos proteger antes de implementar algo, antes de permitir algo. Necesitamos saber que si no es dañino en contra del medio ambiente, ni de la salud, ni de la biodiversidad, entonces debe de ser las que sí lo van a implementar, que hagan los estudios antes y que lo demuestran. Porque eso es lo que pasa con el glifosato se introdujo en 74. Apenas estamos discutiéndolo, apenas estamos viendo las causas, los efectos, porque son químicos y son organismos genéticamente modificados que tienen, por un lado, daños inmediatos, pero lo notamos a un nivel de la sociedad después de 50 años. Entonces, realmente necesitamos saber antes los daños que puede causar, antes que lo permitimos. No es así que introducimos los maíces, lo que hemos hecho, de hecho, porque sí está contaminando nuestros maíces nativos y lo están contaminando los transgéneros de los maíces nativos, poniendo en peligro a nuestra biodiversidad, a la alimentación futura de los mexicanos, sin saber realmente, realmente, todas las diferentes causas y daños que puede causar. Y sabemos uno, ¿no? Que el glifosato es probablemente cancerígeno. Sabemos muchísimos más que el glifosato contamina los ríos, contamina los suelos. Y también, pues, sabemos que esto sí a largo plazo puede, bueno, realmente es un gran, gran peligro encontrar nuestros maíces nativos. Entonces, hasta el momento que dejamos totalmente importar el maíz transgénico, no podemos asegurar que vamos a tener una alimentación futura en México. Y eso sí es, es algo que ese decreto hace. Hacerse un primer paso. Y necesitamos, pues, seguimos en las controversias con Estados Unidos, seguimos con todas estas problemáticas. Necesitamos soberanía energética, soberanía alimentaria. Van a la mano. Todos esos tipos de soberanías no podemos dejarnos ser dictados por los intereses de las corporaciones transnacionales. Pues, te agradecemos muchísimo, Malin Johnson, directora de la Fundación Semillas de Vida, por estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.